Pero revisamos alguna imagen, revisamos alguna imagen que tenemos de Nacho con Karen que están buenísimas A ver... ¡NACHO! ¿Qué te haces acá? Te podría estar así en baño Hace tanto tiempo que no te veía así Yo pololeé con Nacho ¡Ay me mordió! ¡Pero qué más! Y les traje una sorpresa ¡Karen! ¡Para ustedes! ¡Mira! ¡Pucha te pasaste! ¡NACHITO! ¡Dale un besito por allá! ¡Miren! ¿Cómo te han tratado en el 13? Muy bien, muy bien Le he dicho a la Karen ¿Recomendarían a la Karen allá? Si le he dicho a la Karen, ya deja de estar en TVN, andate pa'l 13 ¿Pero echáis de menos algo en TVN? ¿La verdad? ¡Nada! ¡Gálenos un pasillo! No sé, que te tome, po Ya no! ¡Nada! ¡No! 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 Bien, ve eso Un pasito para atrás ¡Ay, ahora sí! ¡Lari, lari, lari, eh! ¡Y lari, lari, eh! Nosotros seguimos en Curicó ¡Qué bonito el recuerdo! ¡Qué bonito el recuerdo! Hermano, esos pantalones los usaste también en Masterchef toda la temporada Pero mira, de lo que se fija Sigue la receta Mira, lo que yo te digo Mandémosle un beso a la Raquel Hicimos ese musical súper bonito Sí, fue en la conda, ¿no? Y ahí coincidimos, claro, con bailarines Los primeros bailarines del Teatro Municipal del Ballet de Santiago Así que fue una súper bonita experiencia Pero ¿sabes qué? Faltó algo más Faltó cuando fuiste a lo de Luis Miguel ¿Te acuerdas que estás cubriendo todo esto del concierto El recitante de Luis Miguel? ¡Ah, claro! ¡Claro que sí! Oye, ¿sabes lo que pasa? Que con Karen tenemos harta Nos hemos encontrado en varias cosas Y lo de Curicó fue genial Porque estaba, no sé, son como 50.000 personas más 60.000 personas que se juntan ahí en la plaza de Curicó Y Karen la rompió ahí con mi amigo Pancho Sabes, la verdad